Con esta rifa la empecé a hacer para recaudar dinero, porque en enero me voy a hacer una operación y ando sin trabajo. Hace un año que estoy buscando trabajo y no consigo. Y bueno, tengo que costearme medicamentos y la forma que encontré era hacer una rifa. Bueno, me voy a hacer una operación de masculización de tórax, que me sacan las mamas y bueno, en base a eso tengo que comprarme analgésicos, también una faja que se necesita después de la operación y bueno, con la plata de la rifa es para costear todo eso. Bueno, se pueden comunicar conmigo por mi cuenta de Instagram, Transformando Sabores, y me hablan, me pasan su contacto y todo mediante digital, piden su número digitalmente y pago por transferencia de cuenta DNI. ¿Qué es lo que se rifa? Se rifa una torta de crema, rellena con crema, dulce de leche y frutillas. ¿Vos te dedicás a la pastelería? Sí, me dedico a la pastelería, mis padres fueron los que me enseñaron la base que tengo ahora. Y el día de la rifa es el 20 de diciembre, la rifa de la noche, la lotería de la noche. ¿Qué precio tiene? 100 pesos.